Aquí tenemos a Ahí está Roberto saliendo para ver la No me imagino Wow, esas cartas se ven Estamos navegando En el morro En el morro Que clase la han hecho Tenemos a Joe Concentrado Estamos entrando nuevamente Aquí estamos Mira Eliana está por ahí Mira Manny y Mariana Miren para acá Ahí Ahí estamos En Sunset Cruise Que bonito Estamos entrando al Club Nautico Aquí acercándonos al Muelle Aquí acercándonos al Muelle Estamos en el proceso Estamos en el proceso De atracar First mate Bueno Está bastante lejos Vamos a empezar a la vida Promesa Dos 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 Vamos a ver si aquí se puede apreciar todo.